Hoy ya voy a hablaros un poquito de cómo hacería en los juegos, pero claro, para hacería en los juegos necesitamos un juego, y como necesitamos un juego, ese es el motivo por el cual el código de la semana pasada yo lo he expandido para que tengamos un poquito más de código, lo que pasa es que está basado en las mismas ideas que hablamos la semana pasada, como está basado en las mismas ideas os lo voy a poder explicar rápidamente para que entendáis cómo va. De hecho he hecho una cosa que es lo que os recomendé hacer la semana pasada, es un diagrama, no uno muy complejo, uno sencillito, pero para que se entienda cómo funciona este código. En este código yo tengo un poco brillante, cuesta de ver, los colores estos no están muy allá, a ver si cambiándole el modo mejor, a volver al otro modo porque si no en el otro lado no se ve bien. Siguiendo lo que dijimos la semana pasada tenemos por aquí una serie de sistemas que yo he diseñado. La semana pasada diseñamos un sistema de render, yo he añadido un sistema de física y un sistema de input. El sistema de input es el que lee el teclado y que según la pulsación del jugador actualiza las velocidades del player y de hecho en cada sistema, aquí están comprimidos, pero si pulso aquí me dice el sistema lo que acepta como entrada y aquí está mal, ¿vale? Este no lo pone, tiene que dar lo que acepta como entrada y lo que da como salida porque este diagrama no está actualizado, pero bueno, más o menos me vale. Así que por ejemplo el sistema de física no está actualizado digo porque el componente status lo he quitado. Pero bueno, aquí acepta de las entidades posición y velocidad, es lo que tiene el sistema de física y como salida toca la posición y en una versión que hice tocaba un componente de estado, pero ya no hay estado, o sea que sólo toca la posición, acepta posición y velocidad y cambia la posición. Realmente está mal también ahí porque también cambia la velocidad. El sistema de física que he diseñado, si hay una colisión con un borde del mapa, lo que hace es reposicionar para que la posición sea válida y cambiar la velocidad para que haya un rebote, simplemente, ¿vale? El sistema de render dibuja con la única diferencia de que el sistema de render que tengo aquí ya no dibuja cuadrados sino que dibuja sprites, y ahora os enseñaré cómo dibuja los sprites. Todos los sistemas tienen este esquema, aunque de momento no he implementado para ninguno la función terminate, pero la idea es que los sistemas hay que inicializarlos al principio, se actualizan en cada iteración y al terminar pues se cierran con lo que haya que hacer para cerrarlos, ¿vale? Esto de aquí es las entidades. Como dijimos la semana pasada, las entidades están hechas de componentes, pero nosotros no vamos a hacer entidades componibles, sino que vamos a tener un tipo entidad que ya tiene todos los componentes, siempre. Todas nuestras entidades tienen todos los componentes, para no tener que liarnos con la dificultad que supone ir haciendo entidades componibles. Así que de momento tenemos un sistema de entidades que tiene posición, velocidad y que para el render tiene tamaño y un puntero a un sprite. Eso es lo que tenemos. No muy diferente la semana pasada, teníamos color, ahora tenemos puntero a sprite. Las entidades las maneja nuestro manager de entidades, ¿vale? Que se llama man subrayado entity y lo he hecho así porque así, ahora lo veréis, la clasificación, las cosas que son managers están en una carpeta man y entonces yo para coger cualquier manager hago man barra entity y las cosas que son sistemas están en una carpeta sys, de modo que tengo sys barra entity o sys barra render y lo mismo con los componentes que son solo los datos, que es lo que utilizo para las entidades, pues todo está clasificado en carpetitas. He creado un manager game que me sirve para iniciar una partida y terminar una partida porque claro, yo puedo tener los sistemas pero lo que necesito es que cuando mi usuario en el menú pulse una tecla se inicia una partida, se actualiza una partida hasta que la partida termina y luego se iniciará otra. De modo que tengo un manager que es el que posee todos los sistemas de la partida, es además el que tiene a otros managers como el de entidades y yo utilizo este manager para desde fuera decir empieza una partida, actualiza una iteración de la partida, renderízala y termina. Se entiende el diagrama ¿vale? Las flechas lo que indican es quién posee a quién, quién es el responsable. El manager de la partida es el que posee todos estos sistemas, también posee al manager de entidades, suena raro lo de posee pero bueno es una traducción directa del inglés. El manager de entidades es el que tiene las entidades y de hecho aquí lo tenéis, estos son los datos y estos son las funciones. Tiene lo que teníamos la semana pasada, el número de entidades, el puntero a la última y el array y aquí lo que tenemos simplemente son los sistemas y los otros managers del que sólo hay uno. Esquema de la semana pasada más o menos ¿está claro? Esto se traduce en código y aquí sí que voy a tener que cambiar otra vez para que se vea dinámico si no no se ve nada. En código el main como veis deshabilita el firmware, inicializa el manager de juego y a continuación en el bucle principal llama a la actualización del manager de juego, llama a esperar al vSync y llama al render del manager de juego y loop. Ya está. Esto es mi juego. Queda muy limpito, muy sencillo. ¿Por qué? Porque tengo un manager que se encarga de las partidas y yo lo inicializo, lo actualizo, renderizo. Ya está. Ahora me voy a manager que como veis aquí, bueno, lo veréis pequeñito, pero aquí tengo una carpeta assets, una carpeta cmp que es de componentes, una carpeta man para los managers y una carpeta sys para los sistemas. ¿Vale? Esto si lo veo en el terminal, en la carpeta de fuentes, vale, este no es, este es el de la semana pasada. ¿Vale? Ahí lo veis. Carpeta assets, carpeta cmp, carpeta manager, carpeta sistemas. Cpctelera no hace falta que yo le diga nada cuando hago carpetas. Cpctelera todo lo que está por debajo de source, si tiene extension.es lo ensambla. Así que yo me puedo organizar tranquilamente el proyecto como yo quiera por carpetas. Me voy al manager, el manager de, aquí en managers, el de game. Este es el game manager y en el game manager tengo mis definiciones de entidades, como tenía la semana pasada. Yo creo entidades y las creo en una posición con su velocidad, con su tamaño y aquí lo último que tengo es el sprite, que ahora veremos de dónde sale. ¿Vale? Eso es el principal carácter, una bola, una espada, un sprite. Ahora veremos de dónde sale. La inicialización del manager de entidades lo que hace es inicializar las cosas que posee. Primero el manager de juego inicializa el manager de entidades, inicializa los sistemas que posee, crea las tres entidades que yo tengo y termina. Esa es la inicialización que tengo ahora. Estas son entidades temporales, ¿vale? Son de prueba, pero esto es lo que hago en la inicialización. La actualización, como veis, es llamo a obtener el array de entidades y actualizo el sistema de input. Llamo a obtener el array de entidades otra vez y actualizo el sistema de físicas. O sea, actualizar es input, físicas, input, físicas. Ya está. Lo que es el jugador y lo que es las entidades. Y el render es obtengo el array y se lo paso al render update. Ya está. Fácil, ¿no? Se ve bastante claro hasta aquí. Solo es una estructuración con sistemas y con cosas como lo teníamos la semana pasada, pero con más sistemas. Esto es el manager de entidades, que la semana pasada teníamos aquí la definición puesta a mano de nuestro vector, nuestro número de entidades, nuestro puntero de última entidad. Esto hace exactamente eso, pero es una macro que lo hace todo. Ahora os la enseñaré. Va aparte. Quedaos de momento que simplemente es, esto genera lo de número de entidades, puntero de última entidad y el array de entidades. Y lo llama entity, como veis aquí. El getArray, que es lo que hemos visto antes, es lo que me devuelve en ix y en a, el puntero al array y el número de entidades para que lo usen otros. Ahora he hecho una cosa que la semana pasada no tenía. Y es que he hecho una función de init del manager de entidades. Porque hay que asumir que mi juego se va a jugar iterativamente. Es decir, alguien juega una partida, le matan, juega otra. Y como os dije la semana pasada, si yo juego una partida y me matan, luego voy a tener que volver a poner los datos en su estado inicial. Cuando yo genero el array de entidades, está en su estado inicial. Pero si yo luego no lo vuelvo a poner en su estado inicial, no puedo iniciar otra partida. ¿Cuál es el estado inicial? Lo que hace init. Este xor de aquí a, ¿sabéis lo que hace? ¿Sabéis lo que es la operación xor? ¿Sí? ¿Y esto qué operación está haciendo? xor de a con a. Correcto. Se puede poner también así. ¿Vale? Cuando operamos con el acumulador solo damos el parámetro. Pero lo podríamos expresar así, de a con a. Y esto es lo mismo. Y hacer un xor de una cosa consigo misma, ¿qué da como resultado? Todo ceros. Correcto. Si yo hago un xor de a consigo mismo, lo tenéis que pensar que bit a bit los bits son iguales. Son 1, 1 o 0, 0. Donde a valga 1, a vale 1. Y donde a vale 0, a vale 0. Por lo cual, 1 a 1 todos los bits son todos xor de 1 con 1 o xor de 0 con 0. El resultado es todo ceros. Y eso es una forma rápida de poner el registro a a 0. Porque eso ocupa un byte, tarda un ciclo. Si pongo un l de a, 0 son 2 bytes y tarda dos ciclos. Esto que puede parecer una fricada, por decirlo de alguna manera, se hace a día de hoy en vuestros procesadores de 64 bits. Y de hecho es más, a día de hoy en vuestros procesadores de 64 bits tiene más relevancia. Porque una operación de xor en vuestros ordenadores de 64 bits, de un registro consigo mismo, se puede hacer en un byte. Pero cargar en un registro un número de 64 bits, como mínimo, en memoria, hay que poner el operando, o sea, el operador, la instrucción de cargar en el acumulador o en el registro que sea, y los 64 bits que quiero cargar, que es mucho más largo. ¿Vale? O sea, esto se hace de siempre. Usar xor de una cosa consigo mismo para poner a 0. Y eso es para meter un 0 en el número de entidades que tengo. Cuando inicializo el sistema no hay entidades, 0. Y hago lo mismo con el puntero a la última entidad. Cargo el principio del array y lo pongo como puntero al punto de la última entidad. Como tengo el array vacío, pues hago que la última entidad es el primer byte del array. ¿Vale? Inicialización que la semana pasada no tenía. La semana pasada sí que creábamos entidades, teníamos una llamada create. Aquí hay una que es new. No es lo mismo. ¿Por qué? Create la tengo aquí. Lo que he hecho es dividirlas. Yo ahora tengo un create que llama a new. Y new es la que me produce una nueva entidad sin rellenar los valores. Simplemente es, si tengo que producir una entidad, el puntero a última entidad pasa a apuntar a la siguiente y sumo una más al número de entidades. Y devuelvo el puntero a la entidad que acabo de producir. ¿Sí? Eso es lo que hacíamos la semana pasada. Pero además rellenábamos los valores. Ahora lo he separado en un new que no me rellena valores. Yo podría crear una entidad y recibo en ix el puntero a esa entidad. Y a continuación lo que hago es rellenar los valores. Aquí me pasan en hl el puntero a los valores iniciales y lo primero que hago es salvarlo en la pila. Porque cuando llame aquí se va a perder. Y esta new es lo que hicimos la semana pasada. Incremento el número de entidades. ¿Vale? Pero estoy creando una nueva. Pues una más. Y aquí como veis lo que hago es actualizar el puntero a la última entidad para que apunte a la siguiente en mi espacio. Y termino devolviendo en ix aquí abajo. Vale. No en ix sino que lo devuelvo en de. Lo tengo apuntado aquí. En el registro de devuelvo el puntero a la entidad recientemente creada. Como veis lo cojo de la última entidad antes de actualizar el puntero a última entidad. Así que lo siguiente que hago aquí es eso. Meter en el registro ix lo que hay en el registro de. Y esto que veis aquí diréis ¿qué es esto? El z80 tiene un conjunto de instrucciones que se llaman instrucciones no documentadas. Se llaman así porque no estaban en la documentación oficial del procesador. Pero que son instrucciones que el procesador ejecuta. Una de ellas es cargar un registro de 8 bits como d en la parte alta del registro ix. ix es de 16 bits pero yo puedo acceder a la parte alta de ix sus 8 bits superiores y la parte baja h y l. Pero eso no puedo hacerlo con las instrucciones que vienen documentadas. Este ensamblador que estoy usando las instrucciones que no están documentadas como esta, cargar en la parte alta de ix lo que hay en d, no las tiene. Pero claro como vosotros ya sabéis yo puedo perfectamente cualquier instrucción ponerla directamente en lugar de poner aquí para que él me lo traduzca a código máquina yo la puedo poner en código máquina directamente. Esto de aquí es una macro que lo único que hace es poner punto db para poner esta instrucción en código máquina a mano. Y he creado la macro porque la macro hace que sea más legible. Estas son macros que están en cpctlera, las podéis buscar en la documentación. Pues con eso esto se traduce a punto db, punto db para que haga esa instrucción en código máquina simplemente. Así que creo una nueva entidad, la nueva entidad el puntero me lo devuelven de, ese puntero lo meto en ix que me servirá para devolverlo, que veis aquí que pone que lo devuelvo en ix y entonces aquí abajo vuelvo a recuperar hl que apunta a los valores que yo tengo que copiar y os recuerdo la instrucción ldir copia de hl a de todo lo que haya en bc, la cantidad de bytes que ponga en bc. Aquí yo no he cargado nada pero si os fijáis lo tengo en comentarios, de ya está apuntando a la nueva entidad, hl está apuntando a los valores de origen y bc tiene el tamaño porque me lo devuelve new. Aquí una de las dos cosas que devuelve es el tamaño de la entidad en bc. Así que como esas dos cosas las devuelve yo solo tengo que poner en hl el origen y llamar al edil. Esto que he hecho es dividirme en dos las funciones que tenía que era un create la semana pasada y lo he hecho en dos porque así ahora puedo crear nuevas entidades sin inicializarlas o puedo crear nuevas entidades dándole los valores de las dos formas. Vale, os he dicho que esta cosa de aquí que se llama define component array structure me crea lo que la semana pasada yo tenía. Si os fijáis yo a esto le paso un parámetro subrayado entity, le paso max entities y le paso aquí también una llamada, esta de aquí, si me va el ratón, le paso esta llamada de aquí que es define component entity default. Una serie de cosas y todo eso a donde va a parar. Esto va a parar aquí. Y esto, aunque no es necesario que lo hagáis, os lo muestro para que veáis lo que se puede hacer con las macros. Con las macros yo puedo utilizar otras macros y esto me va a generar todo el código que yo necesito. Aquí, define component array structure recibe estos parámetros de aquí. Nombre, número y eso de ahí es la macro que hace la construcción de un componente por defecto. Esto me genera toda la estructura para que yo, para un componente como las entidades, y si quisiera tener otra cosa podría utilizar lo mismo con otra cosa que no fueran entidades, me genera esto que son tres etiquetas, ahora os explico cómo va, pero veis tres etiquetas, la primera con un db0, la segunda con un dw que es el puntero a esto de aquí, y esto repite n veces llamar al constructor del otro. Y diréis, qué rayada, ¿no? Bueno, pues todo esto son tname. tname es lo que yo he puesto en el otro lado como subrayado entities. Así que aquí pone subrayado entities. Esta comilla es el operador para concatenar. Así que yo aquí pongo subrayado entities y lo concateno con subrayado num, subrayado pen, subrayado array. Así que tengo subrayado entities num, subrayado entities pen, subrayado entities array, que es lo que tenía la semana pasada. A continuación, subrayado entities, subrayado array, que es este de aquí, eso es el puntero inicial de pen, ¿vale? El puntero al último elemento apunta por defecto aquí, al inicio del array. Y el array es, yo tengo una macro que me crea una entidad, que es la que le he pasado, y aquí lo repito n veces. ¿Quiero cinco entidades? Pues repito cinco veces el crear una entidad por defecto. Esto, cuando compilamos, ya está compilado, esto como cuando compilamos en, en el manager de entidades, que está aquí, entity lst, ¿vale? Aquí, aquí veis define component array structure, ¿vale? Lo veis declarado, esta es la declaración que teníamos, tal cual, y ahora vais a ver cómo eso se transforma en valores reales. Define component array structure, de subrayado entity maxentities, define entity default, ¿vale? Y esto me genera, como veis aquí, subrayado entity num, subrayado entity pien, y aquí punto db0, y aquí punto dw, subrayado entity array, que es lo que tengo debajo, donde está, aquí, subrayado entity array, ¿vale? Que tiene un repetir de máximo número de entidades, y el repetir de máximo número de entidades es que, para cada entidad, yo lo que voy a hacer es define component entity default, que es otra macro, que lo que me va a generar es una entidad por defecto. Como veis aquí abajo, una entidad por defecto tiene los valores 0, 0, 0, 0, 1, 1, y un puntero de ceros. Y eso genera esto de aquí, la posición, la velocidad, el tamaño y el sprite, para una entidad, pero como yo le he puesto repetir para maxentities, tengo una aquí, tengo otra aquí, y tengo otra aquí, como veis, las entidades que he puesto. No sé si tengo puesto 5, en maxentities, o 10, creo que son 10 lo que tengo puesto. Así que me va generando. Eso es, la macro que he hecho, es esta de aquí, no, no, está de aquí, no. Esta de aquí. Que como veis, lo que me está haciendo es simplemente generarme toda la estructura que yo tenía la semana pasada. Así que yo ahora, cada vez que quiero una estructura de este estilo, puedo tenerla para mis entidades, o podría tener otros tipos de entidades, pues utilizo la misma macro y genero la misma estructura para distintas cosas. Para eso me sirven las macros, para automatizar y para garantizar que si yo quiero la misma estructura en distintas cosas, no la voy a hacer yo a mano, porque si la empiezo haciendo a mano y luego cambio algo, lo tengo que cambiar en todas partes, y ya sabéis eso lo que significa. Significa que me voy a quedar con cosas que no están cambiadas, con cosas que no están iguales, con que me saldrán bugs. Para eso uso la macro. Vale. Hasta aquí me seguís, supongo, ¿no? Me falta. Hemos visto el game, hemos visto el entity. Esto es la estructura de entidad, que es la que tenemos ahora. Ya lo habéis visto como lo he definido antes en el diagrama. Simplemente tengo X, Y, velocidad X, velocidad Y, ancho alto, puntero a sprite. Y aquí esto que es nuevo, que veis que pongo CCCC, eso es Last Video Memory Pointer Value. ¿Para qué me sirve esto? Esto es un ejemplo sencillo de optimización para que veáis solo un paso, pero qué cosas que hay que hacer. Y eso lo vais a ver ahora en el sistema del render. Cuando yo voy a renderizar, todos os habéis preocupado de el borrado. Si yo tengo que borrar, la forma de borrar mis cuadrados que pinto de un color es pintar encima un cuadrado negro. La forma más fácil, ¿vale? Se pueden hacer otras cosas, pero hay que cambiar la memoria de vídeo y para no dejar rastro, el rastro hay que ponerlo al color del fondo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo renderizo las entidades, como las renderizo en un sitio concreto de la memoria de vídeo, ya sabéis que estoy utilizando la función GetScreenPointer, que tarda un tiempo en calcular eso. Pues si yo las renderizo en la posición C005, me guardo ese C005 en la estructura de entidad. Para que en la siguiente iteración utilizo ese puntero directamente para decir, ahí borro. No lo calculo otra vez. Es tontería. Si lo he calculado en la iteración anterior, en la siguiente no se va a ver movido del sitio esa entidad que tengo que borrar. Estaba ahí. Así que lo calculo una vez, me lo guardo y en la siguiente lo saco y escribo ahí. Para eso sirve ese LastVideoMemoryPointervalor, para guardar el puntero a la última vez que renderice esta entidad, donde en la memoria de vídeo lo renderice, en lugar de volver a calcularlo. ¿Vale? Todo esto que tenéis aquí son constantes. Y todas estas constantes me sirven para acceder a estos miembros utilizando el registro IX. Porque cuando yo estoy apuntando al principio de la entidad, la velocidad de X está en la posición 2. Así que en vez de poner yo que cargo en A 2IX, yo lo que pondré es cargo en A EVXIX, que es una constante. Dime. Pero no están globales. Da igual. No están globales, estas constantes, porque este es un fichero de cabecera que lo va a incluir aquel que lo use. Entonces no necesita que sean globales. Son constantes. ¿Vale? No es un problema que no sean globales. Dicho esto, vamos a los sistemas. Carpeta systems. Sistema de input. Como veis, inicializarlo no cuesta mucho. Es fácil. Red. La actualización del sistema de input lo que hace es actualizar exclusivamente la entidad cero del vector, o sea, de la raide entidades. Porque la entidad cero, por defecto, es el player. Así que lo que hace es coger, le pasan el puntero a la raide entidades, como esa ya es la entidad cero. Aquí lo veis, la velocidad la pongo a cero. Es decir, en mi iteración de input, primero paro al jugador. No se mueve. Y ahí veis el uso. EVX, EVI de IX. ¿Vale? Y ahí meto un cero y meto un cero. Y a continuación, ¿qué hago? Primero escaneo el teclado. Y luego me pongo a mirar a ver qué teclas hay pulsadas. Si alguien ha pulsado la O, y aquí miro la tecla O, miro a ver si está pulsada. Y si está pulsada la tecla O, lo que hago es cambiar la velocidad del jugador. La O es moverse a la izquierda. Entonces, cuando se pulse la O, meto un menos uno en la velocidad en X. Y no tengo que hacer más nada. Es decir, mi sistema de input es, veo qué tecla hay pulsada. Y según la tecla que haya pulsada, cambio la velocidad del jugador. Ya se encargará el sistema de física de moverlo. Yo solo tengo que cambiar la velocidad. ¿Vale? Lo mismo con las demás teclas. Tengo las clásicas, OP, Q y A, que algunos me habéis preguntado antes. Izquierda, derecha, arriba y abajo. Y las clásicas, sí. Clásico es aquello que tiene más tiempo. W, A, S, D, con respeto a O, P, Q, A, no es clásico, es moderno. ¿Vale? Depende. Más cómodo es lo que a ti te sea más cómodo. Podéis poner los controles que queráis. Ahora, una recomendación. Los miembros del jurado, la mayoría son personas clásicas. Es decir, personas que jugaron a esto en su época. Si le pones unos controles modernos, no le suele gustar. Es un detalle. Es decir, puedes ponerlos si quieres. No hay problema. Ahora, te diré, de años anteriores, he oído a muchos miembros del jurado quejarse de es que les gusta mucho a la gente nueva usar el WSD. No es importante, ¿vale? O sea, son chascarrillos. Tampoco le van... No te van a menospreciar un juego porque pongas unos controles distintos. A no ser que pongas unos controles raros que haya que poner las maneras y entonces dirán ¿qué tío disléxico ha puesto esto? Bueno, sistema de físicas. Me hago dos constantes para el ancho y el alto de la pantalla. 80 bytes de ancho, 200 líneas de alto. Inicializarlo, de momento no he hecho nada. Ahora os enseñaré otras formas de inicializar. Y el sistema de física lo que hace es actualizar la X y actualizar la Y. Las posiciones. Y lo hace en función de las velocidades. ¿Y qué es lo que hace? Para actualizar la posición me meto en A, el ancho de la pantalla, más 1. Y le resto el ancho de mi entidad. Porque mis entidades son de distinto tamaño. Es ancho de pantalla más 1. Imaginamos la pantalla. Le resto el ancho de mi entidad. Y por tanto me estoy poniendo en la posición máxima que mi entidad podría ponerse sin tocar el borde de la pantalla. El ancho de la pantalla más 1 menos mi entidad. ¿Vale? Eso me lo guardo en C. Lo tengo como un valor temporal para usar. Y a continuación lo que hago es a la posición X le añado velocidad en X. ¿Vale? Leo en A posición en X, añado velocidad en X. Sumo la velocidad. Y lo compruebo con C. Comparo con C. Cojo mi velocidad, mi posición, sumo. Si me he movido en una dirección, miro a ver si mi X no es válida. Mi X no va a ser válida cuando, si yo estoy, por ejemplo, tengo una entidad de tamaño 3, de ancho, bytes. Mi pantalla son 80. 80 más 1 es 81, menos 3 que tiene mi entidad, sería 78. 78 es lo que vale C. Si yo ahora cojo mi posición en X, imaginaos que mi posición fuera 78, y le sumo 1, mi posición sería 79. Si yo tengo 79, y compararnos más que restar, ¿vale? 79 menos 78 da 1. Eso no produce acarreo. Restar solo produce acarreo cuando la resta da menos de 0. Por tanto, si me ha dado 0 o me ha dado 1, no produce acarreo, la X es inválida. Es inválida porque estoy en una posición mayor que el máximo que puedo tolerar. El máximo es 78, 79 menos 78 no da acarreo, posición inválida. ¿De acuerdo? Eso es como compruebo las posiciones. Si la posición es inválida, me vengo aquí y la corrijo. Corregirla, ¿qué es? Cambio la velocidad. ¿Por qué? Porque yo de momento he calculado la posición, pero no la he salvado. He hecho la suma, pero no he salvado la suma. Así que, si mi X resultante es inválida, no la almaceno, me quedo con la que tenía antes, y cambio la velocidad de signo. ¿Para qué? Me quedo en mi misma posición, invierto la velocidad para irme hacia el otro lado, reboto. Si la X es válida, hago esto que está aquí arriba, que es almacenarla y saltar al endif. De aquí. ¿Vale? Ahí tenéis una estructura de if, ¿no? Y me pongo un endif. Fácil. Lo mismo para la i. Y ya está. Con esas dos cosas es mi bucle. Lo único que hago después es, como en b tengo el número de entidades, decremento b, si es cero, ya he terminado, y si no, siguiente entidad. Me cojo el tamaño de entidad, se lo sumo a X y repito. Ahora siguiente entidad. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Vale. Sistema de render, que lo vimos la semana pasada, hicimos un sistema de render, me he hecho una actualización del sistema de render, no es mucho más complicado que el de la semana pasada, solo que ahora, por ejemplo, tengo un init, que la semana pasada no tenía, y este init lo que hace es poner el modo de vídeo a cero, coger la paleta, que tendremos que ver ahora de dónde viene, ¿vale? HL la coge la paleta principal, que es de tamaño 16, y hace set palette. Y a continuación, cambio el borde para ponerlo en blanco, que es el nombre que tiene, ese gris que veis en el borde, se llama blanco, porque luego el blanco se le llama blanco brillante. Es el nombre que tiene el color. Actualizar el sistema de render es llamar a una función que tengo ahora que es renderizar las entidades. Y esto lo he hecho así porque actualizar el sistema de render en un futuro tendrá que pintar más cosas, como por ejemplo el mapa de fondo, el fondo, otras cosas. De momento, llamo a renderizar las entidades. Y aquí en renderizar las entidades hago una cosa ligeramente distinta. Si os fijáis en la entrada, me dan esto. Puntero a la primera entidad para renderizar, ¿por qué? Porque tengo un array y a el número de entidades para renderizar, ¿sí? Hasta ahí bien. Es lo que teníamos la última vez. Y lo primero que hago es coger a, que es el número de entidades, y escribo en algo que se llama entity counter. Suena razonable, ¿no? Me guardo el contador en una variable, pero ¿dónde está esa variable? Diréis, esa variable está aquí. Y ahora quiero que reflexionéis un poco sobre eso y me diráis qué estoy haciendo exactamente. Porque yo he cogido a y lo he escrito en entity counter. ¿Dónde está entity counter y qué es lo que estoy modificando? Actual más uno, vale. El punto es la posición actual donde voy a, donde el ensamblador va a generar el código. Así que si está generando el código en la posición 4100, eso daría 4101. Vale. ¿Y esa posición cuál es? Decidme una cosa, ¿podéis ensamblar esta línea? Si os dijera que me dijera esa línea en código máquina, ¿sabríais decírmelo? 32, no. 3e. 3e. 3e, 0, 0. En hexadecimal esto genera dos bytes. 3e, 0, 0. Y eso significa que cargo en A el siguiente byte, 0, 0. ¿No? Vale. ¿Veis a dónde voy? Esto de aquí es una constante. Y esa constante tiene el valor de la posición de memoria donde se va a generar el siguiente byte más uno. El siguiente byte es 3e y más uno es el byte 0, 0. Si esto fuera la posición 4100, 3e estaría en la posición 4100 y el 0, 0 en la posición 4101. Esta constante valdría 4101. Es decir, la dirección de memoria donde está el 0 del L de A, 0. Ahí es donde estoy escribiendo mi contador de entidades. En el 0 este de aquí. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Esto es interesante que lo veáis porque esto es una optimización buenísima que se llama código automodificable. Es la versión más fácil que existe del código automodificable pero es una de las más útiles también. Vale. Voy a ponerlo así para que lo veáis. bien, voy a ir directo a la actualización de las entidades a ver si lo pongo aquí vale que nos maree mucho ¿lo veis bien? Más o menos voy al update del render y esto llama al sistema de renderización de entidades y ahora mismo en el sistema de renderización de entidades como hemos visto le pasamos en ix el puntero de la primera entidad y en a el número de entidades tenemos el número de entidades que es 3 vale y en ix 40c0 que es lo que vamos a poner en memoria 40c0 vale esa posición de ahí es donde está la primera entidad la que está resaltada aquí está la primera entidad bien paso y lo primero que nos encontramos es precisamente lo que estaba haciendo yo ahora escribo a en la posición 42 33 y esa es el entity counter vale esto es el ld entity counter coma a 42 33 ¿dónde está 42 33 me voy a ir primero en la memoria 42 33 vale es ese 0 y ese 0 que veis ahí veis un 3e al lado eso es lda coma 0 y 42 33 es ese 0 de ahí vale esto si me voy aquí en memoria 42 32 si pero quiero 42 32 que es donde está el lda vale lda coma 0 y ahí lo veis 3e 0 0 si si yo sobre escribo ese 0 ¿qué pasa? que cargaré en A lo que escriba en ese 0 es lo que estoy haciendo estoy modificando el código de 3e 0 0 para que en vez de cargar un 0 en A cargue un 3 que es lo que me han pasado como parámetro y es lo que va a pasar ahora si os fijáis cuando yo ejecute mi instrucción esta vais a ver aquí que este 3e 0 antes de que lo ponga bien va a cambiar vale yo ejecuto la instrucción A tiene un 3 ejecuto y ahora tengo 3e 0 3 aquí abajo y eso significa que ahora en la posición 42 32 que estaba viendo antes tengo lda 0 3 ya no tengo lda 0 como antes eso significa que estoy utilizando el byte del código máquina de la instrucción 3e 0 0 para almacenar directamente el valor en lugar de ponerlo en una variable en una posición de memoria aparte y ahí cargar con paréntesis que es lo que estábamos haciendo hasta ahora y eso tiene ciertas ventajas la primera es que cargar directamente solo son dos ciclos cargar con paréntesis son cuatro lo único que luego tengo que almacenar pero bueno eso significa que esta instrucción de aquí es la que acabáis de ver ahora yo la tengo puesta en el código como lda 0 pero cuando entro a la función aquí nada más entrar lo que hago es poner ese 0 0 al valor de la cantidad de entidades que tengo que me han pasado con lo cual de forma efectiva aquí pone lda 3 o pondría lda 5 si tuviera 5 entidades o lda 10 lo que sea que me hayan pasado como parámetro así que cargo en a decremento y si esto es 0 retorno porque aquí tengo el contador y si no es 0 lo que hago es que cuando llego aquí lo vuelvo a sobreescribir ¿por qué? porque si aquí valía 3 decremento es 2 no es 0 no tengo que volver actualizo ese contador a 2 y la siguiente vez tendré lda 2 dec da 1 no me tengo que volver vuelvo a actualizar el contador en vez de actualizar una variable que está fuera lo actualizo en el propio valor que tengo en el lda vale esto simplemente es una forma de calcular en una constante la posición de memoria que necesito para modificar ese 0 punto es la posición actual de memoria donde va a generar el siguiente byte de memoria si le sumo 1 pues el siguiente byte es 3e más 1 es el 0 ¿sí? así que estoy calculando en una constante una dirección de memoria otra opción para hacer esto sería así poner una en vez de una constante pongo una etiqueta que eso es la dirección de memoria y entonces aquí yo en vez de poner encounter ponía encounter más 1 porque la etiqueta el byte al que hace referencia en la posición de memoria es 3e y el que quiero escribir es el siguiente aquí pondría el más 1 pero a mí me es más cómodo ponerlo con una constante porque luego en los demás sitios yo no tengo que andar poniendo más 1 sino que lo pongo aquí una sola vez y los demás sitios ya es encounter ¿vale? ¿se ha entendido? ¿me ahorro guardar cosas en la pila? sí pero bueno esto es como todo las estrategias para guardar cosas en memoria en la pila o similares tienen ventajas e inconvenientes yo he elegido esta aquí porque haciendo cuentas me sale más rentable que por ejemplo salvar en la pila salvar en la pila y recuperar en este caso me sería más costoso que sobre escribir esa variable o incluso que tener una variable aparte de la que voy leyendo ¿vale? es una opción pero para que veáis distintas opciones esto se le llama código automodificable porque estoy modificando los datos del código el código máquina lo estoy modificando a mano ¿vale? esto se puede hacer y es de las más fáciles porque solamente estoy modificando el valor que cargo en A podría modificar el propio código se haría más complicado bueno aquí el dibujar las entidades como veis lo primero que hago es borrarlas que es dibujar un solid box de color de fondo y para eso utilizo lo que había dicho antes el last video memory pointer que me lo salvo de la iteración anterior entonces lo cargo aquí pongo a cero el color para dibujar el fondo de color cero pongo ancho y alto hago un push para salvar ese alto y ancho porque lo voy a reutilizar abajo es el mismo ancho y alto para la misma entidad dibujo el fondo negro calculo la nueva posición según lo que se haya movido la entidad pues tendré que calcular otra posición de memoria de vídeo recién calculada esa posición que es donde voy a pintar ahora la entidad me la guardo para la siguiente vez borrarla y a continuación hago un draw sprite que es lo mismo que el draw solid box pero pasándole los parámetros del sprite la dirección de memoria de donde el sprite tiene su definición ya está borrar calcular la nueva posición guardarme esa posición pintar el sprite dime buena pregunta ¿qué pasa si el fondo es un suelo de un mapa en vez de un fondo? es que no puedo borrarlo así porque me cargaría el fondo simplemente si el fondo es un suelo de un mapa ya te tienes que buscar otras técnicas de borrado para borrar restaurando el fondo y de eso hay varias técnicas algunas de ellas las he contado en vídeos de años anteriores algunas otras probablemente las contaré este año pero bueno las técnicas consisten en si yo tengo por ejemplo un fondo hecho a base de baldosas tiles pues saber en qué tiles está ubicado mi sprite y repintar esos tiles que borraría mi sprite volviendo a colocar lo que hay en el fondo por ejemplo o bien antes de pintar mi sprite en pantalla tengo funciones que me permiten coger lo que hay en la pantalla y guardarlo como un sprite de modo que yo en vez de escribir ceros para pintar el fondo lo que haría sería pintar otro sprite con lo que me he guardado antes eso es otra opción ¿vale? son técnicas que están explicadas en vídeos anteriores este año veremos alguna otra que también es más fácil como dividir los colores y utilizar solo algunos bits para pintar el primer plano y solo algunos bits para el fondo de modo que nunca borras el fondo pero bueno eso lo veremos más adelante vale ¿habéis entendido todo el código? ¿sí? ahora pregunto yo si habéis entendido todo el código ¿seríais capaces de replicarlo? ¿no? solo me queda un detalle que no lo he contado ¿de dónde vienen los sprites? no es como no es como los niños que los trae la cigüeña ¿no? los sprites tienen que venir de algún sitio ¿no? pues lo sabéis eso lo han contado vuestros padres ¿no? que los niños los trae la cigüeña o es muy retro también es clásico bueno los sprites los sprites aquí hay una carpetita que veis que es IMG ¿vale? en mi carpetita IMG tengo tres pngs y tres punto pixel porque yo estos sprites los he diseñado con un programita que se llama pixel edit hay muchos más asiprite yo que sé el gimp podéis hacerlo con lo que queráis pero tengo ahí tres pngs al final cualquiera de esos pngs por ejemplo el del carácter principal personaje principal yo lo puedo abrir si se quiere abrir el visor vale es chiquitito ¿vale? ahí lo veis personajillo lo he dibujado yo con mis maravillosas artes pictóricas ¿vale? como podéis ver un personajillo sencillo 8 por 16 píxeles un png sin más vale ese png se convierte a sprite se convierte a los datos que nosotros hemos estado haciendo en el curso a mano que es eligiendo los colores para cada píxel eso va a parar a la carpeta fuentes vale voy a parar con menos L veis una carpeta assets dentro de la carpeta assets hay un fichero de cabecera que me he creado y hay una subcarpeta llamada sprites y en esa carpeta sprites se produce este código de aquí que veis mainchar redball y sword los tres sprites que se han convertido a código c y en este caso da exactamente igual que sea c o ensamblador porque va a dar el mismo resultado y lo veréis ahora el porqué si yo cojo aquí y edito uno de ellos por ejemplo mainchar.c menos L no quería haberlo editado pero bueno veréis que mainchar.c simplemente son datos y esto se traduce a ensamblador igual que los datos cualesquiera punto de vez que es lo que van a salir de hecho ahora lo veréis como se traduce en punto de vez ahí veis la paleta pal main que son los 16 valores de la paleta y aquí veis los valores en hexadecimal del sprite simplemente y todo esto como se ha convertido cpctlera tiene herramientas una de ellas es img tu cpc que permite hacer estas conversiones a partir de cualquier tipo de imagen que genera esto y tenéis en la carpeta de configuración en cpctlera ahí en la carpeta cfg tenéis makefiles vale ficheros makefile que están diseñados con macros para que podáis añadir las conversiones y ahora explico por qué ahí veréis que hay un image conversion vale lo veis el image conversion bien pues si yo edito ese fichero image conversion de la carpeta cfg hay esto y este image conversion son macros del makefile que lo que hacen es generar reglas generan reglas que hacen que los ficheros que se van a crear los main.c y main.h que se han creado en mi carpeta de fuentes dependan del png y esto sirve para que si yo ahora si veis que me vengo al terminal y pongo make me dirá que no tiene que hacer nada ¿por qué? porque ya ha ensambrado todos los ficheros ya ha convertido todos los pngs y nada ha cambiado pero si yo editase uno de los pngs por ejemplo cojo el gimp y en la carpeta img cojo el mainchar.png y lo edito ¿vale? aquí tengo mi carácter principal y supongamos que yo vengo y me lo cargo a lo bestia porque claro el lápiz es enorme a ver si puedo coger un lápiz más pequeño aquí uno ¿vale? aquí veréis que le hago una cosa extraña ¿vale? lo edito simplemente salvo esto hay que exportarlo sobre escribiendo ¿vale? lo salvo y he editado el png solo no he tocado más nada entonces yo ahora pongo make y veréis que se vuelve a convertir el png y se vuelve a generar el proyecto ¿por qué? para eso sirven las reglas de makefile las reglas de makefile dicen que los ficheros que hemos producido mainchar.c y mainchar.h dependen del png si el png cambia hay que volver a generarlos y si esos cambian hay que volver a ensamblar y volver a linkar algunas partes entonces esa es la ventaja de cómo está diseñado cpctlera nosotros ponemos esto ponemos las reglas y si los sprites no cambian no nos los vuelve a generar no está repitiendo trabajo y si alguien los toca no hace falta que el programador diga un sprite ha cambiado lo voy a reconvertir no cuando tú pongas make si un sprite ha cambiado se vuelve a convertir el solo y aquí veis el proceso de conversión que lo pone aquí ¿vale? ahí pone que lo está convirtiendo y ahí veis el comando que ha utilizado para convertirlo si quisierais ver cómo va ese comando pues aquí lo tenéis podríais ir a la ayuda verlo no hace falta entretenerse ¿vale? pues un comando con el que lo convierte nos explica todo el sprite y sale todo eso sale de aquí de este fichero en el que yo he dicho que quiero la carpeta de salida srcaset sprites que quiero utilizar esta paleta ¿vale? y esa paleta es la que tengo aquí arriba en números de de firmware ¿vale? eso lo podéis ver en la ayuda de cpc wiki o en cualquier sitio los números firmware de los colores y aquí tengo tres órdenes convert el main chart lo quiero convertir a sp main chart el red ball y el sword cada uno con su tamaño lo pongo ahí se generan las reglas ya está se convierte y el solo convierte los sprites con eso me genera estos ficheros que al ensamblarse estos ficheros lo vais a ver en el obj assets sprites y aquí me vengo al por ejemplo el main chart ¿dónde está? aquí main chart punto lst que veréis que se convierte en punto de vez por eso digo que da igual que esté en c no importa como solo son declaraciones de arrays los arrays se convierten en esto en punto de vez con los valores y en una etiqueta que como veis las etiquetas los nombres de etiqueta global en c por convención cuando se traducen al ensamblador se les pone un subrayado delante y ese subrayado es el motivo por el cual yo cuando los uso los uso con subrayado porque uso esa etiqueta que se ha generado al convertir ¿vale? tengo la etiqueta para la paleta los 16 valores de la paleta y a continuación la etiqueta de sp main chart y sus valores ¿entendido el proceso? yo me he ido a mi ficherito de configuración y le he dicho quiero que me conviertas esto, esto y esto a partir de ahí cada vez que pongo make él convierte los pngs a c y cuando eso se compila salen los valores del sprite como eso es un array yo ese array es el que le paso a mi función de pintar sprite que coge todos estos datos y los copia a la memoria de vídeo como habéis estado haciendo en el curso de código máquina pone en memoria de vídeo los valores del sprite ¿está claro o no? muy bien pues para para no estar dos horas más lo que voy a hacer es un pequeño descansito ¿vale? antes de que hagamos una segunda parte en la que añadamos cosas pero lo que os voy a pedir ahora es que intentéis replicar vosotros esta estructura ¿vale? lo que acabáis de ver con el diagrama que os lo voy a dejar si queréis puesto aquí este diagrama que os dejo puesto para que intentéis replicar la estructura y dentro de un rato con eso ya funcionando vamos a añadir la parte de IA que es lo que queremos hacer hoy ya habéis visto como está el juego ahora viene la IA es lo que hay que añadir el sistema de IA que ahí no está así lo que ha hecho es lo que hay que hallar en la parte de IA está en la parte de IA que está en la parte de IA